Música Nunca revelo ni mis secretos ni mi mundo, pero solo por esta única ocasión dejaré que sus mortales ojos asesigüen los caminos de este lugar. Escuchen, más yo no soy responsable si sus almas o su vida suspenden y me los tenga que llevar esta noche. A ti, a ti o a ti. Adelante. Música 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 Música